Los Andes se transforman a medida que se avanza a lo largo de sus 7.500 kilómetros. La vegetación y morfología se va adaptando a las características de cada región. A medida que nos alejamos de los hielos del sur, los Andes forman un entretejido de montañas, lagos y ríos que se vuelve un laberinto de paisajes y escenarios que solo se pueden apreciar en esta región. El blanco de la nieve y el azul del cielo dan paso a una nueva gama de colores, de tierra, roca y desierto. Ríos que poco a poco comienzan a teñir de verde el paisaje. No sin antes atravesar una de las zonas más áridas de la tierra. Zonas que desafían a sus habitantes a vivir en condiciones particulares. Y a enfrentar desafíos propios de cada lugar. Paisajes que invitan a la aventura. Y viñedos y frutos de esta tierra que definen una identidad. Andes Mágicos Mendoza Una de las principales ciudades de Argentina. Es conocida por sus montañas rocosas de paredes verticales que atraen a escaladores a conquistar sus cumbres por caminos poco convencionales. La montaña nos ha dado todo prácticamente. Hay algo adentro de cada uno, un desafío. La aventura que se vive. Yo siempre lo llevo para el lado de la aventura. La montaña de repente puede llegar a ser muy peligrosa. La logística para ir a los lugares es lo más importante, pero lejos. No llevar ni un gramo de más muchas veces es parte del juego. Allá la cinta larga. Hay un tema con la confianza al que a uno lo cuida. Eso hace que la persona que a uno le está dando seguro se transforme en una persona muy confiable. Quizás uno no lo conozca tanto, pero de repente en ese momento esa persona te mira y te dice estoy con vos, en ese momento uno pasa a ser hermano de la otra persona. Es una conexión fuerte, ¿sí? Uno le está confiando la vida. Si uno no está concentrado en el momento presente, corre el riesgo de caer, ¿sí? Lesionarse en el peor de los casos. Varios amigos han perdido la vida en la montaña y eso hace que uno la vea con un respeto único. Conocer en el peor de los casos. Un contrôle, ¿sí? Conocer en la tämä. De acuerdo aムin Stroke y Seguilar. Apenas a dos horas y media de la ciudad de Mendoza, se encuentra la montaña más alta de América y una de las más altas del planeta, el Aconcagua. Su cumbre está ubicada a 6.960 metros. A esa altura, la presión atmosférica es de tan solo el 40% en comparación con el nivel del mar. Una condición extrema para el ser humano. No solo es la montaña más alta de América, sino de todo el hemisferio occidental y la más alta fuera del sistema montañoso del Himalaya y la segunda en altura relativa detrás del Everest. Esta montaña predomina en el horizonte y puede ser vista desde el océano Pacífico a más de 150 kilómetros. A pesar de que su ascenso es relativamente sencillo, es una de las montañas con mayor tasa de mortalidad en el mundo. Quienes lo logran, pueden ver Sudamérica desde su punto más alto. Mendoza es también mundialmente conocida por sus vinos. Las condiciones climáticas, su suelo y la protección que brinda la cordillera a sus praderas hacen de esta región una de las más adecuadas para el desarrollo de esta actividad. Detrás del perfeccionamiento de sus viñedos y en estos valles y montañas se ha comenzado a desarrollar una nueva identidad de la cocina argentina. Hoy vos ves en cualquier lugar del mundo restaurantes italianos, ves cocina japonesa y la cocina argentina en mucha menor medida. Creo que la cocina argentina la tenemos que construir. Después de viajar por muchos lugares encontré en mi hogar el lugar donde tenía que desarrollar mi cocina y conectarme con la tierra. La verdad es que mi pasión no la definiría como la cocina. Definiría que una pasión es compartir. Y cuando compartís la cocina y la comida es algo que te trae ese momento. Lo más importante es con quién lo compartís. La cocina es el camino para llegar a ese lugar. Y eso es lo más lindo. Cuando vos cocinas acá en la mitad de la montaña cocinas con mucho cariño y compartís ese momento. Y no hay interrupciones. La gente no está preocupada de cómo está vestida, está preocupada de qué sabor tiene este vino, qué tierna está la carne, qué rica una zanahoria que tiene que ver con este pedazo de tierra donde en los Andes se concentran todos esos minerales. Me parece que eso es lo más lindo. ¿Pancito, Mercedes? ¿De mi barrio? Sí, bueno. Lo quiero abierta ahí. Lo que nosotros hacemos tiene este concepto de terroir, de tierra, de clima, de gente, de raíces. Eso es lo que te hace único. Este pedacito de tierra, esto que vos podés ver acá, no puede pasar en ningún otro lugar. No es ni mejor ni peor. Es diferente. Es un poco el Olimpo para nosotros. A unos 500 kilómetros de Mendoza, detrás de este mágico amanecer, se encuentra el embalse El Yeso. En esta represa surge la principal fuente de abastecimiento de agua potable para más de 7 millones de chilenos. Cumbres, nevadas y áridas laderas sirven de guía para pequeños surcos de agua que alimentan el embalse El Yeso. A medida que se ingresa en la región del Cajón del Maipo, la naturaleza de estos valles poco a poco se va tiñendo de un verde opaco y sus ríos se vuelven más caudalosos. En el Cajón del Maipo, el río homónimo es encajonado por estos cerros, formando este cañón natural. A pesar de que para cualquier lado que uno mire solo de la naturaleza, esta zona está ubicada apenas a una hora de la cosmopolita ciudad de Santiago de Chile. Las personas que viven en esta región suelen tener una conexión con la naturaleza muy especial. Me crié toda mi vida a los pies de la cordillera mirando estas montañas gigantes imponentes, muchas de ellas inexploradas. Y desde muy chiquitita que la montaña siempre me llamó. Me siento muy agradecida, muy honrada de poder disfrutar y que también la naturaleza me permita conocerla y trabajar con ella. La magia de los Andes sería lo prístino de su naturaleza. Te puedes ir a cualquier montaña y todavía sentir esa energía pura, fuerte. Su magia está muy viva y muy prístino. Desde muy chiquitita que me meto a los ríos y para mí el río es parte esencial de mi ser. No me podría imaginar sin un río en mi vida. Divido un poco mi vida y me voy a entrenar y me voy a entrenar algún deporte, ya sea río, talla. El poder navegar una vena de la tierra con toda la vida que trae, el punto más bajo del valle y mirar lo Andes, cómo se levantan imponentes es un regalo. Me encanta desarrollarme como deportista y superar mis límites y ir siempre avanzando. Me siento súper afortunada porque el río siento que me eligió, siento que los elementos eligen a gente. el río es un ser tan vivo, tan poderoso, tan fuerte y he pensado que me voy a morir haciendo calla, pero en verdad siento que me cuida, que me ama. Nos amamos. Al norte de esta región se extiende una llanura que por kilómetros mantiene a las montañas a lo lejos. su fauna parece vivir en plena armonía con el ambiente y su topografía. Al recorrer estos caminos, paulatinamente uno comienza a subir hacia el altiplano. se recorren desiertos, montañas de nuevos colores e inclusive el volcán Likankabur. La vida en el altiplano no es fácil. hay regiones que son completamente inhóspitas, alejadas. El ser humano aún hoy recoge de estas regiones y de estas salinas milenarias, minerales que son transportados por kilómetros de rutas. La quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Sus montañas de colores guardan una interesante historia y tradición que vale la pena conocer. Fue uno de los más importantes centros comerciales coloniales del Imperio Inca. Una región que al día de hoy es hogar de pueblos originarios. de habitantes que veneran la montaña. Nosotros cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos confusos, subimos a la montaña, subimos al cerro. Ceremonias de ofrendas Ceremonias de ofrendas Descendientes que mantienen vivas sus tradiciones Coas del campo Sin gente equivocada que nos perdone Todo esto tiene su espíritu Son rituales de origen ancestral que se basa en la reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual. Para que se vaya todo lo que nos duele y lo que nos entristezca lo que nos perturbe en el camino que se vaya y que abra el paso. Su finalidad es devolver a la Madre Tierra lo que nos ha dado y aspirar a nuestros deseos personales más profundos acerca de la vida o lo que anhelamos para nuestros seres queridos. Continuar con esta tradición y realizar estas ceremonias es también una forma de mantener las raíces y la identidad de estas culturas que habitan esta región desde hace siglos. Caminos de tierra nos adentran en el desierto de Atacama una de las zonas más áridas del planeta. En su recorrido se pueden apreciar extrañas figuras que contienen pequeños reservorios de agua. Un desierto que se extiende por 1.600 kilómetros de largo y 180 de ancho. Su tamaño es difícil de dimensionar. El Valle de la Muerte donde el paisaje se vuelve rojizo. Las paredes de las montañas esculpidas por el paso del tiempo. Cuevas y extrañas formaciones que solo por momentos dejan ver el sol. Hace 3 millones de años esta zona fue un lecho marino. Hoy es la propia cordillera de los Andes la responsable de que esta región no reciba lluvias. Las precipitaciones provenientes del este no alcanzan a sobrepasar la cordillera generando así el desierto de Atacama en donde en la noche la temperatura alcanza los 25 grados bajo cero y en el día puede superar los 45 grados. Recorriendo Atacama se pueden encontrar hermosos lugares y elevaciones como las que albergan el Observatorio Alma. Ubicado a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar se encuentra uno de los observatorios del espacio más importantes del planeta. un lugar creado para buscar respuestas a muchas de las preguntas sobre nuestro origen. Me uní al Observatorio Alma hace ya ocho años. Eso me ha unido a lo que es la cordillera la montaña y este proyecto astronómico de nivel mundial. contribuimos a que nuestros colegas astrónomos y científicos puedan usar esta tecnología para poder hacer lo que ellos quieren hacer que es básicamente buscar nuestros orígenes cósmicos. el observatorio de la ANGELA de la ANGELA de la ANGELA de la ANGELA mi área específica es mantenimiento. No son pocos equipos son 66 unidades. Atenta, Guille. Estar en el Observatorio Alma también es una pasión porque me apasiona ser parte de proyectos que son poco comunes proyectos que tienen que ver con la investigación del espacio de la típica pregunta de dónde venimos quiénes somos. Mientras pueda contribuir con un poquito de un pequeño grano de arena a ese tipo de interrogantes ya es apasionante. Este es un lugar bastante aislado y estás lejos de tus seres queridos y eso de alguna forma te desconecta del día a día y te permite abrir tu mente a otras cosas. Y ahí tú generas esta búsqueda que a muchos les gustaría poder lograr en su día a día las ciudades y todo eso te hace difícil poder desconectarte y poder buscar más allá pero el estar aquí la verdad es que ayuda bastante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.